Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí estamos chicos En un nuevo video de Jailbreak, bueno no se hablar Volvemos a encontrarnos con Maxius Y con Serlini también Y vamos a intentar escapar de una forma que hace muchísimo tiempo No consigo escapar, así que no lo digo más Bueno chicos aquí estamos Mirad, mirad, mirad aquí nos encontramos A una persona, ven aquí Ven aquí Carlos, ven aquí iba a decir que estaba Maxius Si, 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 si está Y yo no me has dejado Decir que estaba con Serlini y con Maxius Ven aquí Carlos Es muy valiente para pegar pero para que le den Mira como corre Bueno pues nada que se vaya, que se vaya Chicos yo quiero hoy intentar de verdad Hace mucho tiempo que no escapo por aquí Y quiero intentar Salir, ostras Por aquí, no, no, no Vale Esto en teoría no se puede decir que aprovechas el bug Porque es una colchoneta para saltar Si te agachas saltas más Onda mire ya he llegado, opa Vale Vale, ya ha llegado hasta Yo no sé como lo hace Maxius de verdad Yo lo de Maxius no lo entiendo de verdad Vale, y caigo justo fuera de la colchoneta Mira, 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 mira Es que a mi me pasan estas locuras chicos Yo veo que gente Lo hacéis y lo conseguís Pero como lo hacéis y lo conseguís Y Serlini también Pero yo no Me clavé Me clavé de cabeza en el suelo loco Ostras que clavada me he pegado A ver A ver Si ahora me elevo Ostras Vale, vale Voy a saltar para adelante Ya El salto habíamos visto que iba a ser buenísimo ¿Verdad? Pero Ya 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 Vale, nada ¿Cómo? Sí, sí Me he quedado aquí a medio camino Pero ¿Cómo lo haces? O sea ¿Tumbado todo el rato o te levantas? Ya Tumbado Haciendo el skin Mientras salto Sí, sí, sí Yo igual Pero hago locuras O sea Brutal la locura que me pasa Y no Mira, mira Salto, salto, salto ¡SALTO! Vale, pues no Vale Salto, salto, salto ¡SALTO! ¡Ostras! Dime tú que no podía haber escapado ¡Oh! Vale Vale, vale Pero Maxius, oye Pero tú Tú Mirando a cualquier lado Mirando para allá Pulsas para ir para allá No, yo mirando para cualquier lado Para cualquier lado Es lo que yo digo A lo loco Y consiguen escapar Y yo no Vale ¡Uh! ¡I! ¡I! Bueno, yo estoy aquí en el patio Sentado tan tranquilo No estoy haciendo nada malo Chicos El método de escape Mira, qué pesado el Carlos Se ha puesto ahí Nada Se ha puesto ahí Para arrestarnos Y le pegamos Pobrecito Cómo se aburre Vale ¡Ja! Ha caído, Carlos Has caído Vale Dime que reboto ahora Y No reboto ahí No reboto ahí ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué va, chicos? ¿Qué va? ¿Qué va? El de la Han dificultado Lo de la Colchoneta Me he quedado haciendo Me he quedado haciendo El método ¡Yujuu! ¡Suu! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Por fin! ¡Lol! Vengo a rescataros Con un vehículo No te preocupes Vengo a rescataros Vale Y ahora Ahora, chicos ¿Cómo se salía de aquí? Vale, vale Por aquí detrás Es verdad Que ese camino Nos lo dijo Milo El otro día ¿Vale? O sea, es lo típico De que me se el camino ¿Vale? Pero Milo nos dijo Venid por aquí Y dije Ah, es verdad Que se puede venir por aquí Vale, vaya torta Que me he pegado yo solo Vamos, chicos A intentar spawnear Vehículo guay Vale, vamos a intentar Spawnear algo Que salgamos seguro Y eso significa Que hay que spawnear ¿Dónde está el tocho? No No te creo No Vale No No Socorro No, no, no No puede ser Abre, abre, abre Abre No Espera, espera No Vale, va por mí Va por mí el focuser Va por mí Me cago en la madre Que trajo al focusero este La madre que lo parió, tío Qué focusero que llega a ser O sea, el focus Menudo focus más rico, loco Corre, corre, corre Si va por mí No te preocupes Va por mí Maxius, tú no te preocupes Que va por mí Corre, sube, sube, sube ¡Hoy va! Corre, corre, corre Si va por mí, Maxius Va por mí No te rayes ¿Ahora va por él? Nada, va por mí Mira, mira, va por mí ¿Veis? ¿Veis, chicos? ¿Cómo va por mí? Confirmate Hay que ver Así, chicos, cada día Intenta jugar En... En cualquier modalidad En Roblox En tal En cualquier modalidad Es esto ¿Vale? Y lo que pasa es que ya ¡Uy, va! Corre, corre ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! De qué poco ha ido Vale, gasolina ¡Uy, espera, espera! Conduzco yo, conduzco yo Que te dan... Creo que te dan un poco De parones de la... Sí, sí, sí Vale, ahora Perfecto Vamos a robar aquí Es buenísimo, tío Porque el poli Yo lo he estado viendo Y estando Estando, Maxius Tú cerca Giraba y venía por mí Únicamente Que ya sabemos lo que hay ¿Sabes? Pero... ¡Madre mía! Lo, 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 lo Escúchame Que una es mala Pero 20.000 Yo, 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 yo Como mío, bebé ¡Ostras! Me he quedado largo Sin efecto Flipa Madre mía La que se ha liado Ostras Vale, pues A ver No he visto ni qué hay que hacer A ver, realmente Así que vamos al primer robo Que veamos Y listo Mira La central energética Venga, mismo ¡Weah! Está ¡Oh! ¡El tren! ¡El tren! ¡Venga! ¡Salta, salta! ¡No! ¡Weah! Este vagón no se puede Este vagón Vale Estos vagones los odio, tío Los odio estos vagones A ver Unos fatalitos de nada Vale Vale, aquí hay cositas Vale ¿Maletín me lo has dejado? Venga, maletín Las vagitas Las vagitas Vale, vamos a sacar vehículo Vamos a sacar vehículo ¿Te puedes creer que no encontraba el monster? ¿Dónde tengo mi...? Bueno, pues mira A falta de monster Este que es dos plazas también ¡Uy, va! ¿Dónde estás? ¡Lul! Ahí está Te habías quedado Ahí abajo Pues no encontraba, tío Para spawnear el monster Quería el monster Para meterme en prisión Y con los asientos Inclinarlo y salir Lo que pasa es que ya he visto Que ha salido rápido también Y Cerlini creo que se nos ha quedado allí Pues Maxius Tengo pruebas visuales En las que tú le dices Que sí Que construya ¡Uy, va! Mira Espera Se ha quedado Maxius Sentado allí Se le ha laggeado a Maxius ¿Qué le ha pasado, chicos, a Maxius? No tienes nada Sí, sí, sí En las que tú le dices Que construyas Que tal y cual Y que sí Que le das el visto bueno Así que Maxius Terminando el vídeo Con las pruebas de Maxius Sí, 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 sí Te digo yo Luego te las paso Pero por privado Luego te las paso Así que nada, chicos Hemos conseguido escapar Con la colchoneta Cosa que no conseguíamos Desde hacía mil años Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!